¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No, 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 gracias a Dios terminamos el partido los primeros 90 minutos sin ningún jugador amonestado y eso pues también nos sirve de mucho para poder ir encarando los partidos que tenemos que jugar siempre con la boquita callada Sí, así es, ya se hizo presente Dani acá con el plantel, esperamos que venga a aportar su granito de arena ya se le dio la bienvenida con todos los compañeros y pues sentirle que está en casa y que venga a hacer su trabajo de la mejor manera y un elemento más que se viene a sumar a la noble causa acá del Deportivo Chiquimulía Esperamos en Dios que sí, esperamos en Dios que sí, creo que para eso vino entonces trataremos la manera de ver cómo lo logramos incorporar al cuadro lo más pronto posible esperemos que venga bien físicamente que va a ser un factor muy importante también para que él se pueda desenvolver dentro del terreno de juego Según tengo conocimiento pues va a ser el partido el domingo a las 11 de la mañana en el estadio de Progreso Jutiapa esperemos pues que así sea, hasta el momento así está y pues a donde nos toque que jugar pues vamos a ir con la mentalidad de ir a sacar los 3 puntos No, pues hacerles un llamado a cada linda afición que nos quiera acompañar yo creo que va a ser muy importante, son el jugador número 2 en el cual pues como se los dije al principio del torneo, si estamos todos unidos yo creo que va a ser mucho más fácil vencer a cualquier rival sabemos que va a ser muy difícil pero no imposible entonces estamos con la fe bien puesta en Dios con el crecimiento de los muchachos el día con el día y esperamos pues que poder sumar en este próximo partido por ahí ir agarrando lo que es ya el primer lugar del grupo y por qué no también de la tabla general Sí, gracias por la entrevista, gracias a Dios estamos acá ya iniciando una semana más de trabajo y gracias a Dios el domingo pues se inició con pie derecho ganando acá en casa contra Bárcenas y bueno seguimos trabajando siempre con humildad Sí, siempre hablamos ahí con los muchachos y el profe pues de que tenemos que ir a proponer donde sea aquí obviamente tenemos que ganar y afuera pues ir a proponer nuestro fútbol que siempre sea caracterizado por ir a sacar buenos resultados ¿La dedicación tenía el don? Ah sí, primero a Dios pues que nos da el don de jugar a fútbol a mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas, mi esposa, mi hija pues que siempre están ahí en las buenas y en las malas y a toda la afición pues de que de verdad nos apoyan y eso es para ellos también Sí, buenas tardes, primero que nada agradecerle por la entrevista, agradecerle por el tiempo que están acá la verdad que muy contento, como les decía a los muchachos, feliz por lo que pasó el domingo que lastimosamente no pude estar en el partido pero lo estuve viendo desde afuera y contento porque se hicieron bien las cosas, felicitar a los muchachos creo que empezamos con el pie derecho y a eso apuntamos, va a seguir sumando ¿Cómo te refuerzas entienden esos negocios que tenés de estar en el partido? Sí, la verdad que los compañeros muy humildes, creo yo que eso los ha caracterizado desde el torneo pasado he platicado con algunos muchachos y me dicen que así son la mayoría de los entrenamientos, divirtiéndose ellos disfrutan lo que hacen y creo yo que es parte fundamental para que uno se sienta bien también ¿Cuál es la posibilidad de dejar participación en este partido del que viene y que tenés para aportar? Sí, ya lo hablamos con el profe, creo que es importante verdad, desde ya estar mentalizados yo les dije a los compañeros que no iba a ser fácil, que me iba a pelear el puesto, a eso vengo y esperamos aportar con goles y si no pues con asistencias, con estar ahí dentro de la cancha y poniéndole garra verdad Sí, agradecerles porque desde el domingo se sintió ese calor de la afición los seguimos invitando a que puedan asistir a los partidos de local y si pueden ir a los de afuera a la porra creo que va a ser muy importante su apoyo y esperamos que podamos darle felicidad a todo el pueblo de Chiquimulía Gracias por ver el video Gracias por ver el video